¿Quién lo vas a ver? ¿Quién lo vas a ver? ¿Quién lo vas a ver? A ver si se calla de una puta vez Porque como siga con este tontón Seguro los cuatro vamos al caón Porque no se puede aguantar más jugó Quiero morir Muérete ya La presentación me ha dejado fatal Así que yo me voy a sentar ¿Quién lo vas a ver? ¿Quién lo vas a ver? ¡Omán! ¿Qué? A mí me ha dejado destrozado Yo creo que mejor estoy sentado ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Si yo cae! ¡Que me voy a quedar aquí solo de pie! ¡Tu madre! ¡Ponos sentado los tres! ¡Perdone señores que me hayan salido estos tres niños tan pronto! ¡Levantarse! ¡Aquí ya va a estar bien! ¡Levantarse por favor! ¡Que tenemos que terminar la presentación! ¡Jurado! Si te ha gustado Te la dedico corazón ¡Eso nada, morada! ¡Que ya es la hora! Si tienen que escuchar otra vez la presentación ¡Que compren la cinta de Raza Mora! Y esto Ahí ven ustedes el pedazo de flow que lleva en el pelo Miguel Pérez Calvente Que encarna ese personaje fundamental en la parodia que ya empieza Y los tíos putas están durmiendo todavía ¡Le voy a preparar la comida! ¡Lo tengo verdad! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Ay! ¡Dispertarse! Necesito que uno me vaya por un mandado ¡Que vaya este! ¡Que ya yo estoy cansado! ¿Y? ¿Y por qué no va a qué? ¡Que no se mueve desde hace un mes! ¡Sí! ¡Pero hace un mes fui yo por un octavo de manteca! ¡Y todavía me duele la muñeca! ¡Será mejor que no juguemos los chinos! ¡Ya vas a razonar! ¡Qué vergüenza! ¡Jugarse un mandado a los chinos! ¡Os voy a dar con la olla! ¡Que ya tenis pelo! ¡En el pecho! ¡Ay! ¡Que me como de mi canto! ¡Oh, mamá! ¡No va a pasar tu hambre! ¡Bueno! ¡Sargo yo! ¡Tres! ¡Una! ¡Nada! ¡Has perdido tu mamá! ¡Lo que voy a perder la vacina y mi vida le has comado con los tres, ¿eh? ¡No te pongas así, joe! ¡Que te puedo resfriar! ¡Y tú cuando te resfrias, la cagas! ¿Yo por qué, niñu? ¡Porque cuando sonudos se te caen las fracas! ¡Más vergüenza! ¡Que puede saber quién va a ir para los mandados! ¡Tranquil, vieja, iré yo! ¡Tú no! ¡Atontado! ¡Que los otros días te mandé por un yugú! ¡Y cuando llegué hasta casa ya se va cabucado! ¡Porque este tío es más lento que un vecino! ¡Adiós! ¡Corre camino! ¡No va! ¡Eh! ¡Si no hay mucho que traer! ¡Yo me puedo arriesgar! ¡Si son dos cosas de nada! ¡No caseros, Manolete! ¡Me dio que lo de filete! ¡A rogarlo al solete! ¡Me dio que lo de bollete! 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 ¡No se va a ir al reviviendo! ¡Matequita con la siente! ¡Use es morada! ¡Me dio rápido! ¡Cuatro horas de tu bates! ¡Te te dais de cara a madre! ¡Dime que te doy mal! ¡Te ha dedicado a las puertas! ¡Te traes todas las puertas! ¡¿Y todo eso de una vez?! ¡Pues yo no voy! ¡De eso no hay! ¡Joder! ¡Has invitado a comer a Berikishai! ¡Ese tío musfló más igualito que yo! ¡Ay, yo pillado! ¿Tú te acuerdas cuando traje yo 50 kilopapas de las nuevas? ¡Cargarlo harto de Torcoco! ¡Tú con los flojos que eres! ¡O no lo recuerdo! ¡O yo tampoco! ¡Te vaca chondea de tu tuñetero, padre niño! ¡Te voy a partir el coco! ¡Los otros días te mandé por una docena de huevos y me los trajiste dos ratos! ¡No, mamá! ¡Tú, hijo, no te hagas tonto! ¡O no lo recuerdas! ¡Ah, sí! ¡Pero vieja, cómo pesaban tanto los tuve que estar arrastrando con una cuerda! ¡A ti sí que te voy a arrastrar! ¡Yo me hace por los pelos! ¡Bueno, ya que ninguno quiere ir por los mandados! ¡Tú, atontado! ¡Llama por teléfono al supermercado que trajo los mandados para acá! ¡Oh, mamá! ¡Tú no sabes la de números que hay que marcar! ¡Bueno! ¡Tú marca un número que yo marco otro! ¡Tú dando como soy! ¡¿Y quién marca a los demás?! ¡El mayor que nunca seré! ¡De eso no va, calado! ¡Que yo ya me albutaron el mes pasado! ¡Esto es el cargo! ¡Os voy a matar malnacidos! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Ya se han caído! ¡Me estáis matando el sufrimiento! ¡Estoy luchando hasta la bola! ¡No, vieja! ¡Si te está muriendo sola! ¡Para rojo, que le da mejor, chavo! ¡Ya me quiere, vaya! ¡Después de esas esquinas, ahí me los mandados! ¡No va! ¡Que yo sé que tú tienes con el terón, ese suco que trae entre ti! ¡Si estás cerquita, yo mismo me llevo! ¡Cerquita! ¡Ahí enfrente está! ¡Oh, mamá! ¡De lejos! ¡Pero qué dice de lejos, idiota! ¡Si solo tienes que cruzar la calle! ¡Está al lado de la tienda de los libros! ¡Tienes que cruzar la calle, mamá! ¡Uy, qué peligro! ¡Aquí peligro va a ser como yo te coja a ti, hijo! ¡Y esta calle hace muchos años que es peatonal! ¡Es peatonal cuando empezamos a cruzar, mamá! ¡Pero con lo que nosotros tardamos! ¡Al llegar al otro lado, a lo mejor se lo han cambiado! ¡A ti sí sí me ha cambiado la cara del cuartazo que te enviaba! ¡Manchas de flojo! ¡Que nada más que os gusta, comer de verde y vivir del cuento! ¡No, mamá! ¡Esto del cuento no es aquí! ¡Esto del cuento es el ayuntamiento! ¡Mira, niño, aquí deja la ayuntamiento, ¿eh? ¡Deja ya la ayuntamiento! ¡Eh! ¡Y yo! ¡Eh! ¡Te vas a saludar otra vez! ¡Mieja! ¡Ahora no sé qué se te va a caer! ¡Te está desojando, sosete, como un árbol otoño! ¡Mira, niño, lo que se te va a caer ahora va a ser los pelos! ¡Qué hombre! ¡Del moño, hijo, del moño! Con la cara arrugada y recién pintar, recién pintar, recién pintar ¡Ay, madre de mi alma, que fue hasta, que fue hasta, que fue hasta! ¡Lo cumplen! ¡Nuestro! ¡Nuestro, querido Torchaga! ¡Con la misma cara con su familia, pues, se embarcó! ¡Oh! ¡Nuestro, querido Torchaga! ¡Como es tan pobrecito ni un puto duro el hombre pago! ¡Oh! ¡Creo que, tras Mediterránea, al señor Torchaga le debería algún pago! ¡Oé, qué largo es esto! ¡Oh! ¡Caño, yo aquí no te cobro! ¡Porque eres un tío con mucha influencia! ¡Tanto unos como otros son una mancha de sinvergüenza! ¡Cuando veo una pala por mi madre, me entran sudores! ¡Y yo prefiero sudar con un buen plato de coliflores! ¡Sopla, sopla, que quema! ¡Este, verano! ¡Este, verano pasado! ¡A mi madre, un muchacho, un autógrafo le pidió! ¡Oh! ¡Cuando la vio en la playa, va a tirar en la arena con su bikini tomando el sol! ¡Oh! ¡Tiene todo el parecido con alguien muy famosa que sale en la televisión! ¡Oh, eh, qué largo es esto! ¡Oh! ¡Dime, a quién me parezco! Pregunto mi madre, y le digo el rodar ¡Te parezco a la cabra que sale en el fuego de la oca! ¡Cuando veo una pala por mi madre, me entran sudores! ¡Y yo prefiero sudar con un buen plato de coliflores! ¡Sopla, sopla, que quema! Última parte del repertorio que interpretarán, o que están interpretando esta noche en el Teatro Falla No me chilles que me canso, Cuarteto de Cádiz ¡Oh, oh, oh, qué hago aquí de pie! Porque no me puedo tumbar, no sé por qué A usted, de tres, se lo voy a decir Es que ahora toca, me canta el bocurrín ¡Oh, oh, oh, qué hago aquí de pie! ¡Basta ya! ¡Basta! Yo no sé cómo estoy gorda, ¿eh? ¡No se han enterado todavía que hay que cantar, cuarturrí! ¿Qué pasa, vieja? ¡Tampado! ¡Hay que cantarlo, joe! ¡Este tiene que romper! ¡Cállate la boca! ¡Que te calles, joe! ¡Oh, pa' que no se enfade, hermano! ¡No se hagan un piropo cantado! Con ese lunar que tienes pa' mí Está mía junto a Lojito Esto no es un lunar Es la cagada de un mosquito Códate con el tropajo que eres Maguarra que un cocinillo Más guarro son ustedes llenos Si cambian los charsoncillos ¡Ay, ay, ay, ay! Mi charsoncillo Como siempre están conmigo, pollo Les tengo mucho cariño Pero mira que guarra la tía No conoce el agua Desde que aquí en calle existía el tranvía ¡Vieja vos! ¡Vieja vos! Ella dice que eso que es Que eso no lo compra Que ella solo compra cosas de comer Cuando tiene que ir al recete Y se pone arriba la carne Luego coge y se limpia el curete Con una bajera que es de Tergal ¿De Tergal? ¡De Tergal! ¿De Tergal? ¡Oe, de Tergal! Y si alguien de pronto pregunta ¿Con qué coño se ha hecho esa mancha? Ella dice con mucho descaro Que se la ha quemado usando la plancha ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No es de verdad! Y a una sevillana le voy a cantar Un toro vino corriendo Y a un árbol yo me subí ¡Ole! ¡No tiene novio! Y a un árbol yo me subí Un toro vino corriendo Y a un árbol yo me subí Un toro vino corriendo Y a un árbol yo me subí ¡Ole! ¡Sigue sin novio! Y a un árbol yo me subí Todo vino corriendo y a un arbol yo me subí. Todo vino corriendo y a un arbol yo me subí. Huérfano, huérfano soy. De padre, soy huérfanito. Estos tres niños que veis, cada uno es de un padre. Se han salido los tres feos, no se parece a su madre. O menos más. Huérfano, huérfano soy. De padre, eh. De padre, soy huérfanito. Mamá, de anoche a la gente. De hecho nada. Que me quiero divertir. A mí. Porque cuando yo sea viejo, ¿para qué me vas a servir? Si yo te llevo un safari. A mí. Y sola te dejaré. Uy, qué miedo. Para que venga una fiera y un bocado a ti te dé. Ustedes lo que quieren es que me coma tigre, que me coma tigre. Que no sea viejura. Ustedes lo que quieren es que me coma tigre, que me coma tigre. Qué carabas duras. Ustedes lo que quieren es que me coma tigre. Ay, Magdalena. Sí. Magdalena, Magdalena tiene un gato. Tiene un gato que se llama Cepelino. Cuando coge el rabito de su gato. Ah, se cae de bolillo. Sí. Dale que te dale que te dale Magdalena. Dale que te dale que te dale Magdalena. Dale que te dale Magdalena. Dale que te dale Magdalena. Ay, Magdalena. Sí. Dale que te dale que te dale Magdalena. Que te dé, que te dé, que te dé. ¡Oye, viejo! A ver. Nosotros no tenemos, hijo del gato. No, hijo. Fea pero decente. Además, ustedes le hacían de casualidad. Porque el médico me dijo que tenía ventilación en los ovarios. ¿De quién? Por ahí ya bien. Lo que te dijo el médico es que te ventilaron entre varios. La tierra te duele. Si es por ponerla. Si te entran los ojos duelo una jata. No me voy más pa'lante porque quería pisar las flores. No me voy más pa'lante porque quería pisar las flores. Oye. Que le salió el aborgado. La리za. La tierra donde yo nací, a usted también es. Que es todo mundo pello. Nunca la olvidaré Porque cuando aprieta el levante Destruja contra la pared La tierra te duele Si es por toneladas Si te entran los ojos Duele un atar La tierra te duele Si es por toneladas Si te entran los ojos Duele un atar A mí este que me duele De los primeros ojos ¿Qué está durando esto más Que los anuncios de televisión? No te enfades corazón ¡Este es lo que enfadas! ¡Y ahora mismo nos marchamos Con esta canción! Ya nos despedimos Esto ya se marcha Y le decimos adiós Vamos despacito Que nos duelen los riñones Le damos las gracias Porque todos ustedes Son todos muy buena gente Gracias a todos ustedes Pero nos largamos Porque esto se ha hablado Ya nos despedimos Esto ya se marcha Y le decimos adiós Vamos despacito Que nos duelen los riñones Le damos las gracias Porque todos ustedes Son todos muy buena gente Gracias a todos ustedes Que nos duelen los riñones Porque esto se ha hablado Se acabó